Creo que este es uno de los mejores momentos para que Nintendo traiga de nuevo a Star Fox, sí, a Nintendo Switch, y es que no cualquier Star Fox, sino Star Fox Zero que salió para Nintendo Wii U. ¿Pero por qué te digo todo esto? Bueno, te lo explico en el video del día de hoy, así que nada, pues arrancamos con este video. Y bueno, antes de comenzar, bienvenidos nuevamente aquí al canal del coche, bienvenidos a un nuevo video, y bueno, ¿por qué digo yo que Nintendo debería traer ya a Star Fox Zero? Recordemos que el día de ayer Nintendo soltó la bomba así de ¡sácatelas! Ni siquiera dijo a Waban y nada, sí, de la nada, y soltó que Xenoblade Chronicles X Definitive Edition llegaría a Nintendo Switch el próximo, bueno, el siguiente 2025, lo cual me parece increíble, es un excelente, pues va a ser el excelente pretexto para ya sumergirme en todo lo que es el universo de Xenoblade Chronicles. Yo no los he jugado personalmente, sé que son unos juegasos, pero personalmente no los he jugado. Y esto me dejó pensando este anuncio en por qué Nintendo estaría lanzando un juego como lo es Xenoblade. Yo creo que personalmente también deberían de considerar ya traer Star Fox Zero. Como les digo, este juego es muy bueno y hay muchas cosas que quiero comentar porque Nintendo ya ha demostrado que con Nintendo Switch no hay límites. O sea, realmente ya a ellos dicen, ah, si el juego tenía cuatro pantallas, las optimizo. Ah, que el juego pesaba tanto, lo optimizo. Que el juego necesitaba sensor de movimiento, lo optimizo. Realmente tenemos casos como Another Code, el de Nintendo 10, que utilizaba las dos pantallas, optimizado. Tenemos Mario Galaxy en la 3D All Stars, optimizado. Tenemos diferentes tipos de juegos y tenemos juegos de la mismísima Wii U, como lo es Donkey Kong Tropical Freeze, como lo es Pikmin 3, como lo es Capitán Toad, que van bastante bien y ocupaban dos pantallas. Entonces, creo que Star Fox tiene una cavidad enorme en Nintendo Switch, ya que recordemos que todo juego, digo, esto sí, ya a lo mejor es mamá del mío, pero muchos de los juegos que llegan a Nintendo Switch, que son provenientes de consolas anteriores, están vendiendo como pan calientes y todos los juegos de Wii U están vendiendo muchísimo. Entonces, que Nintendo consideraría traer Star Fox no me parece loco, ni mucho menos una idea errática. Lo que creo que es, es una gran oportunidad para que este zorrito vuelva a estar en el radar de muchos jugadores. Yo sé que la jugabilidad de Star Fox Zero puede dejar mucho que desear para algunos jugadores, porque recordemos que con el Gamepad, pues tú tenías que ir, o veías aquí la cabina y en pantalla veías en, digamos, desde un plano alejado la nave, o viceversa. Entonces, bueno, yo creo que Nintendo lo puede optimizar muy bien con un botón. Ah, ¿sabes qué? Más invertir pantalla y ¡fum! Y tú ya lo estás viendo en 3D, o sea, solo en una sola pantalla, pero lo estás viendo desde atrás, como si lo estuvieras viendo fuera de la cabina, o con un botonazo cambias a la cabina. Entonces, creo que Nintendo te está despreciando una excelente oportunidad. Me da gusto por la gente que ya tiene su juego favorito de Wii U en Nintendo Switch, que en este caso, pues también la gente de Xenoblade Chronicles, que gustazo va a ser tener ese juego en la familia Nintendo Switch, pero creo que Nintendo se está olvidando de un pilar fundamental que fue para esta consola Star Fox Zero. Creo que puede existir un plano muy, muy grande, en el cual este juego llegue y venda como pan caliente. Muchos van a decir, no, coche, pero acuérdate que las ventas. Sí, puede ser, pero recordemos lo que hizo con F-099. Nadie esperaba un F-0 y dijeron, vamos a traer F-0 en su más pura forma. Es un Battle Royale de 99 y quedó muy bien. Es de los juegos más jugados del online. ¿Por qué no pueden hacer esto? ¿Por qué si pueden traer Pikmin 3? ¿Por qué si pueden traer Capitán Toe? ¿Por qué si pudieron traer Donkey Kong Tropical Freeze? ¿Por qué si van a poder traer Xenoblade Chronicles 3? Que personalmente yo siento que es uno de los juegos más chonchos de todo Nintendo Wii U. Entonces, creo que Star Fox tiene una gran oportunidad ahorita Nintendo Switch antes de que se acabe su apogeo, porque mucha gente dice, no, es que ya Nintendo Switch va en declive. Personalmente, venimos diciendo eso desde 2022, que Nintendo Switch ya no va a vender, que Nintendo Switch ya está en las últimas, que Nintendo Switch, y cada vez empieza Nintendo y dice, ah, ¿sabes qué? Mete el otro más, mete el otro más, mete el otro más. Y cada vez que vemos que se acerca al final de Nintendo Switch, llegan juegos que la mantienen viva. Este año aseguraban que se iba a morir, y llega Paper Mario y la Puerta Milenaria, llega Echoes of Wisdom, llega Mario y Luigi, una aventura, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, vienen muchísimos juegos que alimentan la consola y que le dan mucha esperanza de vida, y afortunadamente el próximo año, digamos, así que ustedes digan, uy, pues el otro año pues está poco cargadito, no, señores. Viene Donkey Kong Tropical Freeze, viene Metroid Prime Beyond, viene también Xenoblade Chronicles, o sea, imagínense, ya tenemos tres juegos pesados para el siguiente año. ¿Cómo creen que Nintendo Switch se va a ir? Y yo creo que si Nintendo dijera, ¿qué más puedo meterle a Nintendo Switch? La verdad, seamos sinceros, Star Fox Zero tiene una gran oportunidad, es muy buen juego, es divertido. ¿Y al principio te cuesta trabajo adaptarte a esos controles? Sí, porque hasta yo cuando lo jugué en su momento, sí era como de que, y yo, o sea, yo veía la gamepad y volteaba a ver la pantalla y me mareaba, porque hay una, o sea, el nivel de profundidad cambia. En la cabina tienes un nivel más reducido, mientras que si tú solo ves fuera de la cabina, pues se te amplía un buen, entonces como que me norteaba. Pero después de eso fue súper divertido, los controles eran muy bien, los diferentes tipos de mecánicas que había, el Airwing que se iba en dos patas así, el Airwing, el tanque, el que era como para cargar cosas así, o sea, el gameplay en general salía de la fórmula de Star Fox 64, pero de verdad vale mucho la pena. Entonces, yo creo que Nintendo ahorita está dejando pasar una oportunidad muy muy grande de terminar de sacar todos los juegos pesados que tuvo Wii U, porque mucha gente dice, no, es que Nintendo Wii U no tuvo tantos juegos. Yo creo que sería bueno que se pongan a revisar los juegos y hubo juegos bien pesos pesados. Estuvo Xenoblade, estuvo también lo que fue Pikmin, estuvo Star Fox, o sea, hasta Resident Evil hubo. Splatoon nace ahí, o sea, hay muchos juegos que nacen ahí y han trascendido. Entonces, yo creo que sí hemos, y nunca es malo tener más de consolas anteriores. Mucha gente se queja de que, ah, Nintendo Switch solo tiene juegos de Wii U, realmente no. Hasta ahorita han llegado como máximo, si no mal recuerdo, menos de 15 juegos. Menos de 15 juegos a Wii U. Entonces, yo en particular sí creo que Nintendo debe de tomar bien cada una esta oportunidad de decir, ok, vamos a hacer las cosas bien y vamos a sacar ya todo lo que quedó en Wii U. Y le podemos dar uno o dos más añitos de vida a la consola. Cosa que me parece genial, porque digo, la consola todavía tiene. Y mucha gente se queja y dice, no, es que ya no hace falta más hardware. Yo no sé a quién le haga falta más hardware. Yo creo que ahorita ha demostrado la consola que si está muy bien optimizada, cosas como Doom Eternal, Nier Automata, corren de putísima madre. Entonces, yo quería hablar de esto porque, en verdad, me da mucha ilusión y creo que hay una oportunidad bien seria tras el anuncio de Xenoblade. Star Fox regrese y creo que puede dar una gran impresión. Yo sé que, o sea, mucha gente va a decir, no, ¿cómo adaptan los controles? Pero hemos tenido controles muy bien adaptados. Skyward Sword, ¿cómo se llama este? Another Code. Hemos tenido juegos que de verdad adaptan muy bien los controles. Y creo que este no puede ser la excepción. Basta con que se sienten y digan, con un botonazo cambiamos la perspectiva. O que desde el principio del juego te permitan a ti elegir qué perspectiva quieres elegir dentro de la cabina, fuera de la cabina. Yo creo que también eso se puede. Entonces, pues simplemente yo quería hablar porque creo que es una oportunidad de mucho oro que Nintendo traiga este juego. De verdad, de lo oscuro. Creo que es de las pocas veces que le ruego a Nintendo que me diga, ¿sabes qué? Escuchemos a la comunidad y vamos a traer este juego. Porque vale mucho la pena. Star Fox es una saga que no puede morir. No puede morir. Ha estado con Nintendo toda su vida y créame que no puede existir una consola de Nintendo sin Star Fox. Y muchos van a decir, no, es que si hubo si hubo consola de Nintendo como la Game Boy, la Game Boy Advance o tal vez el 3DS que tuvo. No, pues el 3DS tuvo el remake del 1, si no mal recuerdo. De hecho, creo que hasta ahorita solo la única consola que no ha tenido algo de Star Fox, creo yo, es la Wii, la Game Boy y la Game Boy Advance. Porque Super tiene, 64 tiene, GameCube tiene, DS tiene, 3DS tiene y Wii U tiene. Entonces, ¿por qué Switch no tendría? Si Switch está vendiendo muy bien. Yo la verdad quiero que Nintendo tome mucho en consideración porque la verdad es un juego que imperdible. Es un juego muy bueno. Es un juego que no se puede quedar rezagado en esta consola porque de verdad vale muchísimo la pena. Ojalá que Nintendo nos haga caso. Pero bueno, gente, pues ahora sí que me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. ¿Ustedes creen que realmente valga la pena que salga Star Fox Zero o que Star Fox a ustedes les darían una oportunidad? Me lo dejan, por favor, en la caja de los comentarios. Y también, pues muchas gracias a todos los que se vieron el video completo. Se los agradezco muchísimo. Y pues ya saben que me ayuda muchísimo si se suscriben, activan la campana, dejan un poderoso like. Y gracias a los miembros del canal, así como a todos los suscriptores que están viendo este video. Les digo, yo personalmente creo que es una gran oportunidad para Star Fox. La verdad, creo que tiene mucho potencial. Ya tras el anuncio de Xenoblade, ya no hay duda de que Nintendo tiene la idea de sacar todo, pero como que lo duda. Yo creo que Nintendo ya lo tiene que hacer. Pero bueno, ahora sí que pues muchas gracias. Yo quería hablar nada más de esto porque creo que es una gran, gran oportunidad. Bueno, gente, pues nos estamos viendo. Pues muchas gracias, ya se la saben. Yo soy Kocha y una última cosa antes de irme. Disfruta los videojuegos.